Para el próximo curso, la Universidad Pública de Navarra oferta un total de 29 másteres. Todos ellos son másteres oficiales adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior y que cuentan con una duración entre 60 y 120 CTS, lo que se corresponde más o menos con un curso o dos cursos académicos. Todos ellos incluyen formación teórica y práctica y culminan con la presentación y defensa de un trabajo fin de máster. Los másteres, dentro de las posibilidades que nos ofrece el nuevo marco, se van adaptando, sobre todo, a los perfiles de egreso que nos van demandando las empresas y la sociedad. Para ello, tenemos continuas reuniones con los empleadores y con otros agentes sociales para ir adecuando, en la medida de lo posible, estos másteres a las necesidades profesionales. La mayor parte de los másteres cuentan además con prácticas en empresa. Estas prácticas pueden ser obligatorias o pueden ser optativas según los casos.